Representando España, Jenny Castillo. DJ, que se prenda Fuego de la Prima. Tu-tu-tuquería bachata. Ahí vas. Tengo que ir a pasar. Centro mis dos amores. Quedé arrapado en mis errores. ¿Qué hacen a ti? No hay que batallar. Si no, después estoy, estoy aquí. No pasa nada. No pasa nada. No pasa nada. Gulito, me voy a Side Are you in my baby. Participante número 18, representando España, Jenny Castillo.